Durante la clausura de la 36 legislatura de la Asamblea Nacional, el presidente de dicho parlamento, Gustavo Porra, manifestó que la primera ley que podrían aprobar el próximo año es la ley de prisión perpetua. Que abre las posibilidades porque va a aprobarse en la siguiente legislatura y es la primera que vamos a aprobar. Abre las posibilidades de la prisión perpetua para todos aquellos crímenes. Debemos de reconocer y decirlo claramente, los magistrados, los compañeros de la Corte Suprema, compañeros que saben de esto, presentaron, discutimos, trabajamos y naturalmente, como malda la constitución, en coordinación de todos los poderes del Estado, con la orientación clara del presidente de la República, que necesitamos darle vida a la prisión perpetua para los crímenes de odio, crímenes atroces. Y nuestra primera tarea es completar esa reforma constitucional del artículo 37. E inmediatamente ya están trabajando los compañeros pasar a la correspondiente reforma del Código Penal para que esté en correspondencia con la constitución. Y la Maritza Existía, nuestra compañera Maritza Epinales, eso las mujeres lo sentimos como una reivindicación propia. Claro, porque la mayoría de esos crímenes de odio, atroces, se cometen en violencia contra las mujeres y contra los niños. Aunque también nosotros vimos cometer odio, crímenes de odio, atroces, bárbaros, en condiciones sin ninguna justificación, por motivaciones políticas. Ese es, bueno, pero crimen es crimen. Porras dijo que entre las aprobaciones este año están leyes, así como 13 de gestos jurídicos, por lo que diputados opositores criticaron dichas leyes aprobadas este año. Estamos en espera de algunas leyes muy importantes, verdad, que tenían el plan 2020, como es la reforma a la ley electoral, que es muy importantísimo valorar, ver todos los puntos de vista de todas las organizaciones, políticas, movimientos y todas las organizaciones que han incidido de una u otra forma. No hubo una legislación positiva hacia la población nicaragüense, hubo una legislación negativa hacia la población donde se le co-ahortan sus derechos humanos, sus derechos constitucionales, sus derechos de movilización, etc. Noticias 12, Darlene Tellez.